Tan fashion, que empezó a vender ropa online, y le fue ragio. Es que ella tiene un instinto natural para lo que está in y para lo que está out. Y eso de ir a contar de un lado a otro, está completamente out. Así que ahora Viviana, Visanetea con pago libre, y te haga analizante, desde cualquier lugar del mundo, gracias a Visanet. Ya nada en la moda le incomoda, porque el dinero entra cada mañana, directito a la cuenta de la exitosísima Viviana. Visanetea, y olvídate del efectivo, Visanet.